Las joyas me gustan porque han estado muy combinadas, o sea, me han gustado sobre todo la combinación con los vestidos de Valentín y bueno, la elegancia que ambos, o sea, ambos proyectos y ambos trabajos, pues se han visto por la pasarela y ha quedado muy bonito. Y estamos viendo ahora mismo imágenes de esos protagonistas, ¿no? Que se ven allí y yo, que no tengo que decir, aquí se le caía la baba a uno de los protagonistas, a Antonio Romero de la Jairía. Antonio Romero, bienvenido. Bueno, pues sí, bueno, estaba viendo ahora mi hija Medellín, que la verdad es que ha sido una pieza fundamental también, Jairía y David. Bueno, pues como sabéis, es un equipo que hay en casa, de gente. Yo voy de casa, ¿no? Sí, muy de casa, muy de la familia y todos los hijos, prácticamente tres hijos que están trabajando conmigo desde hace ya bastantes años y la verdad es que la han cogido con mucha ilusión y sobre todo en este evento, que ha sido, digamos, el extremo de ellos. Y lo han trabajado muy bien, han trabajado muchísimo y la verdad ha sido un éxito. Como decíamos, ¿no? Primeras marcas en este sector profesional y aquí tengo a cinco profesionales más. Bueno, Antonio, por estar con nosotros. Y unico un poco también ese trabajo del diseñador Valentín Raiz, que es un placer poder ver de nuevo sus colecciones en una pasarela. Y a Mirce, supongo, que es un placer, ¿no?, poder estar allí. Valentín, bienvenido. Siempre hay más que en este equipo que participo en este evento, que nos respire. Yo creo que para allá siempre es igual. O sea, realmente nosotros nunca sacamos nuestras colecciones descalzas, sin joyas, despeinadas. Siempre va. Pero lo que pasa es que yo he querido dar la importancia que realmente tiene, porque todos los hijos serán grandes profesionales y creo que es muy importante llevar un traje muy bonito, como una joya, como una buena piel y de bien peinada, en fin, y tener una buena decoración. Creo que todo, o sea, yo me dicen, el traje tiene que estar bien confeccionado. No, perdón. Tiene que ser una buena idea, una buena tela, un buen patrón, un buen corte, una buena concepción, una buena troncha y un buen acoplado. Todo es importante. No hay nada que sea más importante que esto. Pero vamos a decir que es una perfección, Mirce, en este evento de los Fan Fashion, que también hemos visto las pieles hace un momento, gracias a, aquí tengo a Lola Fuster, de Cibelina, de hacer esto, está con nosotros, y poner ese cinto, como decía Monar, por ejemplo, poner las pieles, pero en un cuerpo masculino y genuco de femenino. Es complicado, creo yo. Exactamente. Eso es complicado, pero bueno, yo creo que quedaron, no es que no quedaran femeninas, es que quedaban muy varoniles. Sí. Muy varoniles. Y luego, pues, la verdad es que ha sido un lujazo el participar en este evento, con unos profesionales estupendos, y poder complementar toda la colección de Valentín, que era divina. Sí. Es un evento que conforma todo, ¿no? Sí. Es un perfeccionismo, que es la decoración, es importante. Aquí tenemos un rano de flores que haces a Feliz, por eso tenemos aquí a Javier, Feliz. Javier, bienvenido. A la de Javier. Qué importante es también, ¿no?, que en un evento que esté con esa decoración importante, ese escenario floral, en este caso fue un, digamos, un rosa fucsia, ¿cómo se ve? Un fucsia, un rosa un poquito afilado. El local donde se realizó el evento, el Mirtus, es un local, pues, muy blanco, es prácticamente un papel en blanco, donde necesitas darle unos puntos de color muy formales para que coja un poquito de fuerza, porque pese a ser minimalista necesitas mucha fuerza porque es un grande local. Y poder colaborar ropando el paso tan extraordinario de todos estos profesionales, pues, para mí es un orgullo poder estar con ellos, colaborar y decorar la estancia en la cual se va a generar en la que se va a generar. Y, como también, y aquí hemos seguido en primera fila muestra, que a veces nos quedan así un poco, siempre nos fijamos en el vestido, en las cuáles, en las calles, pero los zapatos son importantes, pero es que nos dicen que nosotros a Begoña de Seguridad. Begoña, bienvenida. Hola, pues, encantado de estar con vosotros de nuevo, junto a los compañeros, fue un honor participar con ellos en este gran evento, ponerle los zapatos a Valentín, para mí, pues, aparte de gran amigüero, en cuanto a que soy un gran profesional, y nos complementamos muy bien. Se sacaron muy a conjunto todos los zapatos, yo tenía una sección en España que es de Weissman, que se quinta el zapato al tono del traje, sacamos alguno, y se complementó muy bien, porque, como sabían, es el conjunto que queremos tener en las imágenes, así que, si queréis... Es un Weissman. ¿Qué tenemos aquí? Sí, está en cuenta de que sí, tendencia que bajito es muy difícil de encontrar, muy difícil, está en un gran taconazo, y después hay la tendencia plana que está ahí, pero es difícil encontrarla. Buscar esa combinación, que vamos a ver, de nuevo, en más imágenes que queremos ver, en este caso, las imágenes del destino de las chicas, Valentín, ¿qué es lo que pudimos ver? Porque vimos un traje de ceremonia de novia, pero el otro concepto y el resto, que tienen trajes de novia, trajes de fiesta, cóctel, ¿cómo los definimos? Son trajes de gala, de largo. Sí, porque entendíamos, también la invitación, estábamos incidenciando o proponiendo que viniera gente vestida, pues con un look casual, así, entonces queríamos vestir todo el evento como muy que demoniosos, y se presentó, eran trajes de gala, y los trajes largos son trajes de gala, son muy que demoniosos. O sea, que no solo es para novios, novios también, un poquito también para los invitados, también tienen un concepto también para poderlo. Claro, claro, por supuesto, es que esto es importante. Sí. Antonio, vemos las tuyas ahora mismo. Supone que... ¿Sí, guachín? En el momento, en este momento, estamos viendo a este niño, un traje muy bonito, que me va, bueno, que me va a mentir, sabe muy bien explicar el producto que él se le hace, pero este niño en concreto lleva un traje precioso, de parlas caipí, con, pues, no sé, creo que llevaba como 20 o 30 metros de cadena, señor, de 20 o 30 metros. Sí, entonces, todas unidas por grupos de parlas caipí, como unos 20 o 30 metros, etc. Sí, pero supongo que será esa combinación, ¿no? Ver el traje y ver qué fue ya le actuamos al traje, a la persona, cómo se sostuvo. Hay que tener en cuenta que esto, la verdad, nos ha salido redondo, nos tenemos que ver todo a facilitar, la gente se volcó con nosotros cuando hacía el destino, pero es que estamos más de dos meses trabajando en ello, esto no se prepara a la noche a la mañana. Entonces, ha sido muchas reuniones, han sido muchos encuentros, de ver cada uno qué es lo que va a aportar a este evento. Luego, lo que yo también destacaría, en estos momentos un poco complicados, ¿no? Que la industria, la economía, que está todo un poquito complicada, que encontremos un grupo con ganas de trabajar, de hacer cosas negrosas. Y en el marco incomparable como fue la Salomitus, yo creo que ha sido un encuentro fantástico y que creo que se va a repetir, porque creo que ha sido uno de los mejores vestidos que se ha celebrado en Valencia. Yo creo que hay una buena acción, como decía antes, ¿no? Unión social, pero también una unión comercial. Es importante ver que empresas de primer nivel como vosotros estáis unidas en todo este concepto. Yo me estaba mirando hace un momento, seguimos viendo las joyas, pero también esa decoración. Vemos la pasarela, se difundió en ese rosa, esa fucsia. Y también vimos, si vemos a lo largo, al fondo, mejor dicho, Javier, esa decoración, la decoración que un poco te dice que rompes esos tonos blancos. Rompes un poquito, le da un carácter glamoroso tanto al evento como a la estancia, con el tono de color. Además, es un tono de color muy de nueva. Y ya te digo, es complicado, pero respecto a lo que decía Antonio, unirse entre esas punteras cada uno dentro de su sector, colaborar, funcionar, y que no haya ningún problema, es muy difícil. Y yo creo que, además de la enretele que salía adelante todo bien, de que todo el mundo haya quedado contento y satisfecho con su trabajo, es muy importante. Porque, claro, las empresas que tienen suerte están acostumbradas a ser empresas punteras. Es muy difícil trabajar entre sí, cada uno quiere hacer su papel. Y llegar a un acuerdo en todo es muy complicado. Y yo creo que eso es un punto de mérito muy grande en el pase que se hizo en la fiesta de este repuesto. Yo supongo que diste también la elección de colores a la hora de un banquete, de una celebración, de una ceremonia. Las cosas son algo importante que debe estar, pero también la combinación es complicada, ¿no? Pero es importante lo que tú dices. Yo supongo que elegimos, estuvimos hablando bastante, que si tuvimos un doctorado, como y yo tal, pero yo pienso que para el tipo de evento que era, era el color más apropiado que podemos utilizar. A ver que el lugar es totalmente blanco, María José Ababa con él, ella le llama la Casa Blanca, porque es que es totalmente blanco, es donde viaja, no hay, no tienes ninguna decoración en sí, aunque es maravilloso el sitio. Sí, romper para el blanco de una novia, como podemos ver, ¿no? Sí, es un lugar recto, correcto. Pues yo creo que hay que romper un poco ese color. Y fue elegido ese color por, también en el momento, es un lugar que está bastante en moda, está bastante en moda en muchas decoraciones, y luego va a ser recertado, ¿no? A ver si podemos ver al principio las imágenes, pero me gustaría también ver lo que son las pieles, porque a mí me ha encantado, lo que hablábamos, que la piel está presente, y yo creo que la piel nunca pasa de moda, ¿no? No, la piel nunca pasa de moda, es que la piel es una textura más en el mundo de la moda, entonces pasan de moda, pues a lo mejor determinadas líneas, o puede ser que en momentos determinados hayan coloridos que estén más en auge, pero vamos, no. Bueno, Valencia tiene muy buenos coloridos, aunque no es una región que sea de frío extremado para poder llevarlo, pero sí que hace una buena combinación. Bueno, pero es que Valencia es muy colorista, y entonces hay muchísimos adornos de coloría que favorecen mucho, y que se pueden llevar sin excesivo frío, y bueno, yo creo que la piel está presente, o sea, siempre está presente en el mundo de la moda, y un concepto importante también son los capaces, aquí tenemos a Beguña, que nos ha traído un pequeño muestrario, y supongo que es importante, ¿no?, que una novia o una ceremonia, o en un acto de gala, como hemos visto, que las personas van a ser cómodas, ¿no?, y supongo que, aquí veo muchos otros de mujer, la mujer debe ir, si lo puedo que no, así me están escojando a las mujeres con buenos zapatos, que son los pies y tal, profesionales que se ponen también al servicio, ¿no?, de la gente. Sí, por supuesto, mira, yo a la hora de elegir mi colección, siempre uní las tres fes, creatividad, salida y comodidad, ¿qué es eso?, muy importante, entonces, a lo estar unidas, eso es que lo sé, es estar en una ceremonia al tiempo que quiera, la arma está perfectamente adaptada a tu pie, no te puedes encaptichar, quiero este zapato, porque si, en un momento vamos a estudiar su suorno, porque también te da este otro, o sea, tiene que dejarse la gente también un poco, eh, mi hija, sujada, por el profesional que sabe, hay profesionales que no saben, ¿no?, bueno, con esto ya no estoy echando flores, llevo 20 años en un mercado, ¿no? No, pero yo creo que las tres fes sería algo, algo, algo importante para un evento como este, que habéis visto con el fado, ¿no?, ¿sabes? Que sea el primero, pero que sea el que arranque una serie de más colaboraciones, como que estaréis ya dándole, dándole, dándole. Entonces, yo pienso que si hemos, o sea, habló de lo bien que nos hemos, nos hemos llevado, porque nos hemos encontrado las tres fes, cada uno en nuestro terreno sabemos lo que llevamos, ¿no? Entonces, estamos ahí, ¿por qué? Porque somos las fes y entre nosotros nos llevamos estupendamente, no hemos tenido ningún problema, salió todo lo que nos salió, y, vamos, yo llevo muchos años, lo que comentó Valentín y otros compañeros, es que para mí ha sido un desfile que yo, histórica, he salido de él, de verdad. Bueno, y también muchísima gente importante, vemos en las imágenes el momento también del cóctel, ¿no? Yo sé que cada uno de vosotros invitáis a vuestros amigos, clientes más selectos, para que vieras este concepto, y yo hablo otra vez, ¿no?, qué importante es esta acción en los tiempos que corren, cuando es que hacen un evento y que acudan 500 invitados y, bueno, y 500 invitados seleccionados, pues ya de por sí ha dicho que es un evento muy importante. Y todo esto, pues, llevado por, 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 y indicido por cada uno de nosotros que ha invitado sus propios clientes. Sí, pues, esto ha sido también el punto de encuentro de muchísimo gente, que de unos con otros, pues, en nuestra comisión, en la comisión, pero que ha sido, yo creo que ha sido la clave para el éxito del desfile. Pues, creo que sí, es importante ver estas imágenes, ver este concepto, y, pues, para nosotros, en Revista Sociedad, que es un programa puntero en moda, puntero en Sociedad, eso sí es importante teneros aquí, y yo sí que he usado la misma invitación que he hecho a los cinco profesionales que han estado antes con nosotros, ya que, claro, el tiempo en que visión es muy limitado, sí que quiero hacer un apartado para cada uno de vosotros, y que en las siguientes semanas paséis por aquí, para conocer un poquito más vuestro trabajo, y, cómo no, aprender un poquito de la profesión que tenéis, que creo que es muy importante, desde las flores, que a veces en un evento es lo que menos se fija la gente, pero qué importante es, ¿no?, que estén, la piel que está tan importante, los zapatos, la comodidad, y, cómo no, pues, estén con vosotros, que es importante que se une, ¿no?, lo que es el vestuario con las cuellas, eso que os invito a que paséis por aquí, de aquí a Navidad, para que lo tenéis a vuestro trabajo. ¿Lo aceptáis? A ver, sí, lo que es. Así es lo que me hace quizá, que me tiene que ver, ¿verdad? Es lo que más, el punto de color, ¿no? La mía sin ver, un rame de mía de adelante, en todos los escenarios en los cuales se efectúa dentro de una boda cualquier acción, hay flores, la que se les hace los altaros, se les hace las mesas, el color de los nubes, pues, es lo que menos se fija, pero yo lo no sé. Está presente. Pues os quiero tener presentes aquí conmigo, así que estos profesionales que han hecho este evento, nosotros los despedazaremos, y lo tenemos aquí en Revista Sociedad. Antonio, gracias por estar con nosotros. Con nosotros. Valentín, a crear como siempre, que sé que no paras. No paras. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver que Valencia es tierra de cielos, y lo estoy subiendo tanto. Te las cuento con Javier, te espero todavía. Gracias a vosotros. Y Begoña, tenías mucho que hablar, hemos visto un poco en el concepto, pero yo sé que hay mucho que hablar de zapatos. Hay mucho, mucho, mucho que hablar de zapatos, es muy importante, porque si tú vas a una ceremonia, llevas el traje más bonito del mundo, y te duelen los pies en la cara, se refleja. Ya no se disfruta. No se disfruta, sale el dolor en la cara, y ese traje hay que lucirlo. Exacto. Y tenemos que disfrutar de cada momento de la vida, así que disfrutaremos con buenos amigos, y les doy una gracia de estar con nosotros, de verdad. Y amigos, disfrutaremos, pero en dos minutos en mi revista, se fue ya que viene nuestra compañera, en cargo a la compañera, que va a tenerla aquí, y va a estar con nosotros acompañada, con una profesional, 130 años de la febrera, y en ese momento estamos aquí.